La venta, y no son necesariamente a corto plazo, porque mi política es, si es, compro algo que me da un ingreso fijo, pero si no lo puedo vender con plusvalía y me sigue dando un ingreso, lo mantengo a través del tiempo. Es una manera de que el dinero continúe produciendo. El segundo punto, respecto a los 6 mil millones de dólares, quisiera aclarar algo. Eso no es el monto de las inversiones ejecutadas por mi grupo. Lamentablemente, esos no son nuestros activos, no me molestaría que lo sean, obviamente. Eso es el valor total de los proyectos que hemos ejecutado a través del tiempo. Entonces, lo que estoy diciendo, sí tenemos la capacidad de hacer proyectos de 1.500 millones de dólares en una refinería. Hoy día estamos negociando una, hasta dos refinerías, ambas por el mismo monto, en distintos países. Hemos hecho industrias de, ¿cómo se llama?, polipropileno, de aceiteras, agroindustria. El total acumulado de todos los proyectos que hemos hecho ha sido de... Gracias, entonces, del empresario Josef Maimán, a través de una videoconferencia desde el consulado de Perú, en Tel Aviv, Israel, y que vienen, precisamente, los integrantes de la Comisión de Fiscalización, formulando las interrogantes en el caso de las millonarias compras inmobiliarias de la señora Eva Fernenbu, suegra del expresidente Alejandro Toledo. Raquel, regreso contigo. Gracias. 2 de la mañana.